Hola como estas esto es una vez mas te lo vengo a confesar que no te dejo de pensar y neta no me lo creo, las veces que me levanto contigo, no se si te espanto porque soy bien feo por ti robaría los cajeros, te regalaría el mundo entero, pero quien mas quiere es este rapero que te este cantando sus canciones y no te cobre dinero, neta ni te cobraría nada no es normal que me levanten por la madrugada, eso es cuando dormimos juntos abrazo la noche me encanta cuando te pones a reír, cuando me dices que me amas mucho y que no puedes vivir sin mi neta que siento bonito, la noche que la pasamos junto la paso bien rico llego a tu casa nomas a buscarte, te vas y ya estoy pidiendo chocolate, me late me gusta que no andas con tanto mate, el 17 de octubre es la fecha que empezó todo por ti me daría el mal rojo, el planeta es de sentimiento, como te cuento lo que por ti siento te amo 100%, quiere que te confiese y siéndote sincero, usted no me hace sentir mariposa yo siento el zoológico entero, otra vez te lo digo, no dejaré que tengas amigos para que lo quieres si estas conmigo, soy bien celoso te lo digo, yo se muy bien que muchos pinches vatos andan tras de ti, no te ilusiones sea la fiesta, no voy a dejarte ir te amo mucho y bien lo sabes, pero en la calle no quiero mirarte con nadie, ya se la sabe pero cero amiguitos porque les parto a su madre, y si les celo es porque me importa y al que se pase de lanza me convierto en chaporta, pues si no me gustan las motas tanto como tu me gustas, tu eres mi mota, por algo mi ser te cruza la neta no quiero perderte nunca, sabes tampoco me guste que te ajuntes con tus amigas porque son bien putas, ahora tienes que aguantarme, y si no te gusta puedes dejarme pero de que te amo eso no es un fuego, yo también yo se que no chateo con mujeres porque me mucha los huevos también tu eres el ostina, el que te tira el rollo le parto su mandarina me regalaste un tatu de la santa no de la carina, y con esta termino te saco una sonrisa y no me digas adivino, 100% ojos rojos, muñeca chido la vivo aunque mis ojos estén chino, pues así escribo, están así por lo que ya consumimos tu sabes que te amo, jaja, y por si yo te escribo, bye, bye, chica, JP, una vez más de vuelta cosas acciones rojo